Así nos preparaba Rihanna para la premiere de su desfile Savage by Fenty, volumen 2. Un espectáculo impresionante y sin precedentes que la nativa de Barbados presentó a través de una conocida plataforma digital. El Convention Center de Los Ángeles fue el lugar elegido por Rihanna para mostrar al mundo su nueva colección de lencería. La pasarela se destacó por la diversidad y la inclusión, con una colección que rinde homenaje a todo tipo de cuerpos, sin importar su talla o color de piel. Este es un mensaje que Rihanna busca transmitir a través de un casting diverso de modelos y celebridades como Paris Hilton y Cara Delevingne. Ellas nos muestran su faceta más sensual en un conjunto que incluye cadenas en la cadera y una peluca rosada con la que la supermodelo no pasa inadvertida. Trabajar con Rihanna nunca, nunca se siente como un trabajo, siempre se siente como una oportunidad para pasar el rato, o simplemente volver a hacer un breve viaje dentro de su maravillosa mente. Y todo lo que prepararon ella y su equipo siempre me sorprende, además es divertido. Una de las estrellas del desfile fue Bela Hadid, que a través de sus redes sociales quiso agradecer a su estilista por hacerla lucir de esta manera, asegurando que tiene seis meses sin maquillaje, comiendo patatas y viendo televisión. Espectacular y más sexy que nunca, así caminó Bela por la pasarela demostrando que ella es toda una profesional, que brilló con luz propia en este desfile. Al hacer el casting para el programa existían muchos aspectos diferentes. Hay muchas categorías que tengo en mi cabeza, porque cuando se trata de ser inclusivo, quieres que todos sean parte de eso. Siempre quiero tener a mis mujeres de color, quiero tener una variedad de mujeres en el espacio que representan a las minorías, a nuestra raza y a nuestra gente. Una de las apariciones que nos dejó sin habla fue la de la actriz Demi Moore, que a sus 57 años puede presumir de su estupenda figura. Demi aseguró sentirse feliz de poder vivir esta experiencia. Bueno, ya sabes, ellos se acercaron para pedirme que fuera parte de esto, y yo después de superar mi shock por el hecho de que me pidieran que formara parte de esto, me emocioné, gané muchos puntos con mis hijas. Pero una de las protagonistas absolutas fue la cantante Rosalía, que tuvo una presentación especial en la pasarela, enfundada en un conjunto negro que completó con sus características uñas largas. La cantante española luego compartió que formar parte de un espectáculo como este la hace sentir empoderada. ¿Sabes? Es algo que me hace sentir guau. Puedo sentirme tan poderosa. Es para todo tipo de cuerpos y todo tipo de formas. Tan inclusivo y eso me encanta. Realmente me gusta eso. Aprecio mucho que pueda ser parte de esto. Así es como a través de su firma de lencería, Rihanna celebra a la mujer en todas sus versiones. Quédate con Hola TV.